Ya lo tenemos en comunicación telefónica, queremos recibirlo en la mañana del día de hoy a Ariel Vicario. Ariel, bienvenido, buen mediodía, gracias por recibirnos, presidente de la Federación de Bomberos, gracias por este tiempo. Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que muy bien, Leo. Me imagino que después de semanas y semanas, el alivio, al menos por un tiempo, llegó a la provincia de Córdoba y imagino la tranquilidad de saber que uno da todo y que la naturaleza o la fuerza natural ayuda o colabora. Digo esto, Ariel, porque lamentablemente vos bien lo sabés, uno nunca sabe cuándo pueden volver estos incendios. Ojalá Dios quiera que tomemos conciencia, pero todos sabemos que a veces lamentablemente hay inadaptados que hacen cosas que no se deben y que dañan a la naturaleza, a nuestras sierras de Córdoba en este caso. Es en base a eso un poco, Ariel, la pequeña charla que vamos a tener en la jornada del día de hoy en cuanto a lo que tiene que ver con el aporte del gobierno provincial, en cuanto a lo que tiene que ver con la ayuda a estos 143 millones de pesos. Contame un poco, Ariel, cómo se reciben teniendo en cuenta la importancia y lo que se necesita en cada uno de los cuarteles a lo largo y lo ancho de la provincia. Bueno, Leo, un poco como le estaba dando el marco referencial a todo esto y en función verdaderamente de incendios con condiciones climáticas totalmente adversas que hemos vivido todos los ciudadanos de la provincia de Córdoba. Efectivamente, hoy yo creo que los bomberos que lo han brindado todo, que lo han dejado todo, hoy están como siempre, o sea, tranquilos y en paz de haber cumplido ese deber extraordinario que es ayudar al prójimo, ¿no? Y la verdad que en ese marco han recibido este anuncio del señor gobernador de la provincia de Córdoba, por el que se dispuso 143 millones de pesos para la compra de equipamiento, de protección personal para bomberos y también de elementos para el ataque y el combate en los incendios forestales. Lo entendemos una medida que la estamos celebrando de muy buen agrado. Esto implica de alguna manera la posibilidad de reponer todo el material que se desgasta, que sufre averías o que se destruye directamente, porque recordemos que el escenario de los incendios forestales en la Serranía Corrobesa es una topografía agreste con una vegetación de las mismas características que implica que estos elementos de protección personal se ven averiados, rotos, desgastados o destruidos y es oportuno porque precisamente habiéndose culminado o teniendo un impas en estos incendios forestales creo que es de suma importancia y realmente oportuno que se disponga esta compra para reponer todos los elementos desgastados o perdidos en la actividad operativa de los incendios, ¿no? Ariel, vos bien decías algo bastante importante, ¿no? Y que por ahí a lo mejor nosotros, quienes nos guiamos por las fotos que son estremecedoras, los videos, la información que nos toca brindar también a nosotros o las charlas también que a lo largo de este tiempo hemos tenido con diferentes bomberos de aquí de Villa María, cuartel de bomberos que ha tenido que viajar en algunas que otras oportunidades, Alto Alegre, bueno, así también muchos cuarteles del interior de la provincia de Córdoba. ¿A qué quiero llegar? Que la realidad que ustedes viven claramente es diferente a la que nosotros podemos percibir. Obviamente nosotros vemos a través de videos, fotos, pero la realidad, estar en el lugar, en esa barrera de fuego, es totalmente otra. Y vos recién decías algo bastante importante, en lo que yo quiero hacer un poquito hincapié, Ariel, que son los elementos, elementos que, bien lo decías, están desgastados, otros que, bueno, por batallar como lo han hecho, ya no pueden ser utilizados a futuro. Y hay una particularidad bastante interesante, Ariel, que esto es lindo, mucha gente lo sabe y a lo mejor otra no. Bueno, los equipamientos de bomberos, por información que tengo y porque uno ha tenido la oportunidad de dialogar con diferentes bomberos aquí de la región de Villa María, no son para nada económicos, incluso muchos son en dólares, tengo entendido eso también, Ariel. Por ende, para los cuarteles, tampoco a veces les es fácil poder llegar a adquirir estos elementos. Entonces, es ahí en donde bienvenida sea la ayuda de estos equipamientos, como por ejemplo los borsegos, cascos, guantes, camisas, tengo entendido pantalones, mochilas. Y a su vez también, tengo entendido que esto es adquirido bajo normas internacionales, certificadas. La importancia no es que es una indumentaria casual, sino es una indumentaria totalmente equipada para este tipo de imágenes que estamos viendo. ¿Es así esto, Ariel? ¿Tiene un costo? Contame un poquito esos detalles. Bueno, digamos, es muy bueno lo que estás referenciando, Leo. En primer lugar, nosotros tenemos como norma, todo el sistema lo tiene, es la seguridad personal del bombero, ¿sí? Y esto responde a dos ejes muy importantes de la seguridad del bombero. Una, que es la capacitación, y debemos poner de manifiesto el grado de profesionalismo que tienen los bomberos voluntarios de la provincia de Córdoba, que realmente no solamente es pura vocación, es pura corazón, que es la fuerza motor propia del voluntariado, pero que no es un simple voluntarismo, sino que es la expresión responsable de un voluntariado social altamente capacitado y de características profesionales, ¿sí? Esto es muy importante en términos de seguridad personal del bombero. El otro aspecto que hace la seguridad del bombero es el equipamiento de protección personal. Entonces, para cada intervención, o las dos grandes intervenciones que podemos tener, que son los incendios estructurales y los incendios forestales, existe un equipamiento especialmente diseñado para cada una de esas grandes intervenciones a las que están llamados los bomberos. Y que, indudablemente, todo ese equipamiento, desde que en el caso de los incendios forestales, pantalón, chaqueta, borcego, la monjita, casco, antiparra, guantes, indudablemente que hacen la protección del bombero y debe estar certificada su calidad, que tiene su material inífugo, altamente calificado y certificado. Y hoy por hoy nosotros tenemos una realidad en la Argentina que no hay una certificadora de confección íntegra de las prendas de protección personal de los bomberos. Entonces, esto implica que las certificaciones o son europeas o son americanas y, consecuentemente, un alto porcentaje de los elementos se adquieren en el exterior y en moneda extranjera, esto es en dólares o en euros, con el consiguiente costo, ¿no? Por eso el gran esfuerzo que se realiza para poder equipar. Y la tranquilidad, no sale ningún bombero a prestar el servicio si no está adecuadamente equipado con todos los elementos que hagan a su protección personal. Y entonces tenemos una ecuación, o sea, capacitación profesional del bombero más equipamiento profesional debidamente certificado, nos garantiza la seguridad, la vida y la integridad del bombero, pero también nos está garantizando la búsqueda de la excelencia en la prestación del servicio, en la labor que realizan nuestros hombres y mujeres, ¿no? Ariel, desde el gobierno provincial, hablan de una inversión histórica en cuanto a lo que tiene que ver con este apoyo económico, hablan de una inversión histórica al sistema de combate contra los incendios. La provincia de Córdoba es una provincia que trabaja activamente en la lucha contra el fuego, pero la realidad que vimos los cordobeses y que se reflejó no solamente a nivel nacional, sino también cruzó fronteras, las imágenes cruzaron las fronteras, duele, extremece. Hay un gran trabajo por parte del gobierno sabiendo que lamentablemente, y quiero consultarte a vos, Ariel, ¿esto puede volver a presentarse un foco de incendio en este verano que se aproxima? Bueno, dos partes, una, como sistema de bombero voluntario, nosotros nos constituimos en una fuerza operativa, potente y organizada, de la protección civil de la provincia, y consecuentemente armonizamos y articulamos con el gobierno de la provincia, ¿no? Y, consecuentemente, la provincia de Córdoba ha tenido en esta una línea importante en cuanto al trabajo con su bombero y al reconocimiento de sus bomberos, y esto es una muestra, porque munir con esta inversión, que es realmente importante en términos de elementos de protección personal y algunos elementos del combate al fuego, realmente es una inversión de carácter histórica por su magnitud, que nosotros como sistema celebramos y consideramos una medida de gobierno totalmente oportuna y acertada que hace a que estemos preparados para cualquier eventualidad. Y yo no sé si vamos a estar, si próximamente tendremos incendios de esta magnitud o no, Dios quiera que no, pero lo importante es la previsión y tener todo el sistema de bomberos debidamente equipado, eso es realmente algo de suma importancia y de tranquilidad para todos los cordobeses, ¿no? Ariel, quiero agradecerte el tiempo, la predisposición, por sobre todas las cosas, nos encanta poder hablar con las personas que están ahí dándole pelea, me quedo con algo bastante importante que acabas de decir, lo importante es estar preparados y listos y tener los equipamientos necesarios para cuando, ojalá que no suceda, pero en el caso que así sea, en una situación de esta se presente, bueno, poder batallar y dar pelea. Te quiero mandar un gran abrazo y gracias por tu tiempo. Gracias, gracias, Leo. Lo último simplemente, una puerta de agradecimiento a toda la sociedad cordobesa, que tenga la tranquilidad y que tiene un sistema de bomberos voluntarios altamente capacitados, con un alto grado de profesionalismo, equipados y que articule inteligente y armoniosamente las acciones con la autoridad de Gorda. Un abrazo, Leo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ariel Vicario, aquí con nosotros. Agradecemos al Gobierno de la Provincia de Córdoba, a Marcos Bobo, Secretario de Comunicación del Gobierno de la Provincia, por dejarnos y permitirnos llegar a estas voces.